Hola YouTube, mis amigos son Michi Maddo, ellos 3 son Zora, Arinich Amarillo y Rayo Maddo y el pequeño que fue el primero de Lagunichigo de Winnici, que te pararon 1, lo vi Lagunichigo te pararon 2 Lagunichigo de Winnici, te pararon 2, Rayo es más grande como Zora, igual a Arinich Amarillo ahí está, pero cuáles son 3, pero te pararon 1, Lagunichigo de Winnici o te pararon 2, Lagunichigo de Winnici pero déjame abajo y comentarlos, por favor tome like, suscríbete al canal, toque chico, tope que la YouTube, tope que las para YouTube, te veo ahorita, bye